La Secretaría de Cultura de Maipú ha programado una semana de festejos y actividades con motivos de celebrarse el Día de la Tradición. Ángel Farías, Director de Actividades Artísticas, nos comenta acerca de las mismas. Desde la Secretaría de Cultura estamos trabajando en conmemoración a este Día de la Tradición, a este Mes de la Tradición. A lo largo de todo noviembre vamos a tener varias actividades, invitando y convocando a la comunidad que nos acompañe. Vamos a comenzar el jueves 10, a partir de las 14 horas, en la plazoleta General Belgrano, con una mateada de la tradición, donde estamos invitando a las instituciones educativas, organizada y coordinada esta mateada por la Biblioteca Popular. Están las bibliotecarias trabajando en actividades para pasar una linda tarde junto a los alumnos de los colegios del Partido de Maipú. De ahí nos trasladaríamos al Museo Municipal Cacéguincul, donde a partir de las 18.30 horas estaremos presentando una muestra, en homenaje también a la tradición, una muestra que hemos dado a llamar Maipú y su tradición, una muestra netamente localista, donde vamos a mostrar un poquito de nuestro pasado y de nuestro presente dentro del tradicionalismo, donde también vamos a estar homenajeando todos los años a un personaje representante de nuestro tradicionalismo maipuense. En este caso le ha tocado una personalidad como es Osvaldo Raúl Álvarez, domador de tropillas, encargado de estancia, que tiene una linda historia, una linda trayectoria para contarnos y conocer en esta muestra del Día de la Tradición. Vamos a cerrar en el patio del Museo con una peña folclórica, donde va a estar la actuación de Martín Luengo, de Facundo Teller, de Mailén Cuco, que llega desde General Madariaga, y vamos a estar con algo de danza también del taller municipal. De ahí ya nos trasladaríamos al viernes 11, donde vamos a estar con una muestra fotográfica, fotografía de época, como lo ha dado a llamar Fernando González, quien nos ha presentado esta propuesta, y hemos aceptado, y ahí en el Lepoldo Marechal, en el Centro Cultural, a las 19 horas vamos a estar con esta muestra fotográfica. El domingo 13, como ya es costumbre todos los años, vamos a estar viviendo y disfrutando de la fiesta de la tradición en la Sociedad de Fomento del Barre Unión, como todos los años la Comisión está organizando una fiesta con atractivos, con bailantas, con cantores, y desde la Secretaría de Cultura vamos a estar acompañando, como todos los años, esta propuesta del Barre Unión. De ahí nos trasladaríamos al viernes 18, también, donde en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 19.30 horas, va a estar llegando Zulema Cañas, presentándonos su libro sobre mataderos y la carne. Zulema, que es una amiga de la casa, y bueno, siempre trae propuestas importantes, interesantes para la comunidad, así que también están todos invitados a partir de las 19.30 horas, en el Centro Cultural, el viernes 18. El sábado 19, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, 20 horas, estaremos con el encuentro de las coplas maipuenses, este encuentro de coplas que por ahí se había perdido, y bueno, hablando con la Fortinera, que es la institución creadora de este encuentro, hemos decidido, como quien dice, reinventarlas, con carácter de encuentro, no de competencia como era antes, sino que va a ser un encuentro para la gente que le gusta escribir, que le gusta cantar, y bueno, que sepan que también tienen un lugar dentro de la Secretaría de Cultura. Esto será el sábado 19, a partir de las 20 horas. Y cerrando este mes de la tradición, el lunes 28 de noviembre, estaremos con una fiesta en la agrupación tradicionalista La Fortinera. Hemos estado en reuniones con las distintas agrupaciones tradicionalistas, como La Fortinera, la agrupación Maipú y el Fortín Las Armas, y bueno, en conjunto, junto con el municipio, vamos a estar realizando una serie de actividades, más que todo demostraciones, con entrada libre y gratuita, para que la gente de Maipú pueda disfrutar de un día de campo a todo tradicionalismo. También podemos decir que en el mediodía de esta fiesta vamos a estar disfrutando de los payadores, de Nacho Basteiro, de Carlos Marquezini, de algunos cantores locales, y bueno, después seguiremos con actividades en el campo de la jineteada. Podremos disfrutar de artesanos, de los pilcheros que nos van a venir a acompañar, y bueno, como siempre, el asado, para disfrutar en familia, un día de campo, un día netamente de tradición, y bueno, ya cerrar este mes de noviembre. Espero que nos acompañen, y que, bueno, les haya gustado la programación que desde la Secretaría de Cultura hemos pensado para la comunidad.